Este 5 de febrero se realizó la entrega oficial de una donación de insumos al programa Tami Osa Recicla de la Municipalidad de Osa por parte del proyecto Transforma Residuos en Recursos, una iniciativa conjunta de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la cooperación cruza y la cooperación alemana para el desarrollo. Dentro de la donación resalta la adquisición de un camión para la separación y recolección de residuos valorizables en el municipio, así como la entrega de importantes instrumentos de insumos necesarios para la labor diaria de la operación del programa de reciclaje cantonal. La donación forma parte del capital semilla brindado por Transforma por un total de 58 mil dólares provenientes de la Fundación Cruza y una contrapartida aportada por la municipalidad de la misma cantidad, sumando 15% en especie y 35% en efectivo. Por otro lado, también se benefician 70 hogares y 10 instituciones del cantón con la adquisición de composteras rotativas y huertas caseras para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Adicionalmente, se apoyó con la rotulación del vehículo de recolección, la compra de dispositivos GPS y una romana para el pesaje. De esta forma, la municipalidad proyecta aumentar en un 10% la cobertura de recolección y a la vez reducir la cantidad de residuos sólidos enviados al velleno sanitario.